El viaje de ida y vuelta Tu sombreza es muy tentadora Pero tu viaje siempre es fatal Y basta circular en tus venas Para poderte arrastrar El curso va a bajar la mente Y una loca idea de sentir de su peor Que no puse mis cinco sentidos Para no caer en un maldito error Y aquí yo un ángel de diabuso Y en tus delirios solo te matiste Porque en el mundo en donde creyó Solo en tres sueños dudas que existen Mira cuanta belleza te rodea Mira como la naturaleza te invita a soñar No jugas a esta nube negra No caigas por lo artificial Mira como la naturaleza te invita a soñar No subas a esta nube negra No caigas por lo artificial No subas a esta nube negra No subas a esta nube negra Sofrerte es muy tentadora, pero su día siempre es fatal Y basta circular en tus venas para poderte arrastrar Mira cuánta belleza te rodea Mira cómo la naturaleza te invita a soñar No subas a esa nube de gran No caigas por lo artificial Mira cuánta belleza te rodea Mira cómo la naturaleza te invita a soñar No subas a esa nube de gran No caigas por lo artificial Petición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!